está vacía la casita yo voy me están sacando las cosas y yo ya trapeé y barri la ve todo medio ahí era como humedad no sé qué hay ahí pero ven así ya está y el de mi hijo pues se fundió el foco vean no le pude quitar nunca le pude quitar la ruedita de eso para ponerle foco así que así quedó vean está limpio vacío el baño y así miren ahí guardaba humedad la pared de esas chicas por nada es que la arreglé nunca quedó bien y acá atrás nada más está mi televisión pero ya todo lo demás ya se fue aquí quedan algunas cositas como el mueble este le puse plástico para que no se fuera a maltratar y ahí quedan esas cuantas cositas nada más vean ya está desocupado y mi estufa grande chicas y va a quedar allá y aquí afuera están estas cositas nada más ya vean es todo lo que queda aquí en la casa chicas miren pero ya viene mi esposo a se llevó las llaves que no son vean pero ya está todo vacío ya es lo último esto sí como quedó todo ahí a mami sumaron todos bajaron todos ellos ya está limpio acá dentro ya tu cuarto mi cuarto ya los trapeé son puras decoraciones mucho que me divorcio buenos días como están espero que muy bien yo ya estoy en nueva casita vean vean aún está pintado hoy vamos a ir con mi esposo a comprar la pintura para mañana si dios quiere empezar a pintar chicas así es me espera dijo muchísimo trabajo en pintura porque las paredes mil tres metros de alto o sea que es demasiado pero les voy a mostrar ahorita como tenemos nos acabamos de cambiar el sábado en la noche y ya todo lo que es domingo estuvimos a vuelta y vuelta con mi esposo limpiando lo que es la casa antigua para entregarla limpia y todo eso quitando tejaban quitando todo eso vendí el tejaban lo vendí este no se lo dejé a la señora y así que porque era nuestro nosotros lo pusimos y así así quedó a tal como nos la dieron y ahorita les voy a mostrar cómo está todo el desastre aquí así está todo el desastre aquí me amontonaron todo y vean lo único que hemos puesto es la televisión de ahí todo está sucio miren o sea todo está amontonado lo que no me gusta que se rompió ese cuadrito pero pues ni modos ya que chicas así que vean así está aquí está la mesa y todo esto miren todo ese espacio todo eso lo tengo que reacomodar limpiar la bufetera la voy a estar dejando aquí nada más este a la misma nivel del comedor para que se vea bonito y vean así tengo les quiero mostrar lo único que he puesto y creí que estaba grabando pero no chicas ya saben que yo grabo con el teléfono es la estufa vean esa es mi estufa ya le di una muy buena lavada y está súper súper limpiecita vean ahorita calenté para hacerme me agafé y se manchó un poquito de aquí vean pero está súper limpia chicas quedó a la perfección vean exactamente ahí y pienso en lo que es las cosas chicas yo la iba a vender y al final me arrepentí o ya no tuve tiempo para venderla y este y ya quedó así y me sirvió mucho vean así va a quedar todo para ella es un espacio súper grande las paredes son súper súper altas chicas miden tres metros de alto y pues aquí nada más tengo dos dos de las escenas creo que este va a ser para los trastes ajá y este de aquí va a estar haciendo para los como se llaman para los condimentos y todo eso de comida aquí y acá abajo pues igual va a ser para las ollas y cositas así así que vamos a empezar a acomodar esto pues había tenía una repisa no sé aquí cómo la voy a colocar en a lo mejor acá adentro no sé chicas todavía voy a ir acomodando poco a poquito pero ahorita nos vamos a enfocar a acomodar aquí en la cocina y vean chicas así es como va quedando ahí puse unos trastes y acá puse mis condimentos y todo eso aún falta chicas por decorar por arreglar, por darle otros cambios pero así es como voy recogiendo poco a poco y al amor y a puse 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 y al menos ¡Gracias! 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 Eso es lo único que vamos a estar poniendo ¡Ahí! y chicas y de este lado en la estufa vamos a ver si podemos poner este como lo teníamos allá no chicas aquí no puede ir más bien lo voy a poner como así quizás eso lo voy a poner ahí muchachas así es como va a quedar la cocina chicas por ahora mientras le damos ese toquecito que queremos pero así va a estar ahorita chicas bueno mis chicas vean así es como estuvo quedando aquí la cocina lo que no me gusta es el refri porque se mira de acá de la sala así pero bueno ya que verdad entonces esta es así como quedó la cocina vean la barrita y acá quedó más o menos organizado a estos condimenteros los voy a quitar de ahí este les voy a buscar un lugar no sé si por ahí pongo una repisita o algo pero así va voy a comprar un desengrasante para darle a la campana y el cambio de la cocina y el cambio de la cocina va a venir ya que pinte chicas porque así le vamos a dar un cambio ya lo decidí y vean esa es mi estufa así estuvo quedando a mí me encantó vean ya vimos una buena trapeada aquí ya está súper limpiecita que es lo que yo quería todo organizado y nos vemos en el próximo video chicas muchísimas gracias